El Vítor nos hizo reír con sus grandes ocurrencias. Me van a pasar a disculpar, pero ustedes las mujeres ni manejar saben la verdad. O manejan o se maquillan. ¿A poco no? Mira, la cuchara pozolea para las pestañas. El rodillo para el copete de código de barras. No te pierdas la semifinal este domingo 9 de la noche, al terminar el final de La que no podía amar.